Muy buenas chicos de No Nation, aquí estoy despidiéndome de Madrid ya que vine a ver el partido atlético de Madrid-Bayern de Múnich. Por cierto, fue un buen partido, la verdad, un buen gol de Saúl que pareció que Messi se metió en su cuerpo. Pero bueno, vamos a hablar del Barcelona, que es lo importante. Vamos a hablar de algunas noticias que ahora mismo las que más sobresaltan son las del mercado del verano, ya que los técnicos, el equipo directivo, está viendo cómo reforzar al club blaugrana para la próxima temporada. Pero primero vamos a hablar del No Camp Nou. Agradecer a Niken Sekei, el japonés, que ganó, pasó por encima de otros arquitectos catalanes para hacer lo que será el futuro Camp Nou. Un campo precioso que saldrá, se terminará en 2020-2021, así que muchas gracias al japonés. El japonés dijo que no tuvo que pensar mucho. Él miró el Camp Nou y se dejó llevar. Dijo que el Camp Nou está perfecto, solo que había que darle un toquecito de modernidad para seguir el estilo, el swag de lo que se lleva hoy en día. Así que muchas gracias a Niken Sekei por ese precioso campo, No Camp Nou. De momento es el nombre que le están poniendo. Pero ahora vamos directos al grano. Jugadores que pueden irse del FC Barcelona a final de temporada, como por ejemplo, Vermaelen. La temporada pasada estuvo muy lesionado, estuvo lesionado mucho tiempo. Luego esta temporada ha ido bajando bastante. Y ha recibido una oferta del Liverpool, pero el Liverpool no quiere pagar más de 10 millones y el Barça pagó 19. Así que está esperando a ver si entra también en la puja el West Ham, de Inglaterra también, que está muy interesado. Y quizás el Chelsea, que también estaba interesado, pero de momento no ha mandado ninguna oferta. Vermaelen recibe ofertas de Turquía, pero a Turquía no se quiere ir. Él quiere volver a la Premier League, que estuvo muy bien en el Arsenal. Luego también seguramente está la venta Sandro. Está la venta Bartra, que por favor que no se vaya a Bartra. Y quizás Douglas, quién sabe, pero el problema ahora es Ter Stegen. Ter Stegen, no está muy contento. Quiere jugar todos los partidos, es lógico, tiene 24 años y quiere jugarlo todo para ser el mejor portero del mundo. Y seguramente sea el portero del futuro. Y Claudio Bravo tiene 33 cumplidos. Ter Stegen va a cumplir 24 dentro de poco. Entonces quiere jugarlo todo y es lógico, es la ambición de la juventud. Quizás deberíamos dejarle jugar más, porque Claudio Bravo con 33, pues a lo mejor le queda un año más. Los técnicos están diciendo que tenga paciencia, que poco a poco irá jugando más. Pero recibe muchas ofertas muy buenas. Por ejemplo, Guardiola se quiere llevar al City, Klopp se lo quiere llevar al Liverpool. Veremos qué pasa al final. Está intentando relajar a Ter Stegen para que se quede en el Barcelona. Pero por si se va, pueden estar interesados en el portero de Leicester, Schmeichel, que ha hecho una gran temporada, tiene 27 años. Y es el portero del actual campeón de la Premier League, porque se lo han merecido, lo han trabajado muy bien. Es un gran equipo. Así que a ver qué pasa al final contra Stegen, Schmeichel y todo el problema de porteros. Pero lo más importante, es un defensa. Uno o dos, quizás. El favorito, ahora mismo, Marquinhos. Robert Fernández va a ir a por él a tope. Van a ofertar al país de Germenio. Ojalá consigan algún acuerdo. El representante quiere que Marquinhos se mueva al Barcelona, ya que es su sueño. Quiso jugar en el Barcelona desde hace mucho tiempo. Y no está muy contento con Leblanc, ya que juega en el banquillo. Últimamente le está usando como lateral, pero él es central. Y Marquinhos y Piqué podrían estar muy bien juntos. A ver qué pasa, a ver si lo traemos. Pero hablando del PSG, Thiago Silva también. Ahora dice que escucharía alguna oferta del Barça. Ahora no, Thiago Silva. Cuando te queríamos con 26 años, no porque el PSG daba más dinero. Pero es que el dinero no trae la felicidad. Ahora sí que aceptaría alguna oferta, pero si tenemos que elegir entre Thiago Silva con 31 años o Marquinhos con 21, iríamos a por Marquinhos sin pensarlo. También Dembélé, no sabemos si va a venir o no. Ha recibido una oferta del Borussia Dortmund, así que también puede ser que se vaya allí. Recibió el premio como joven promesa de la liga francesa este año. Hubiera sido un buen fichaje, pero no se puede tener todo. Ahora, también Robert Fernández va a ir a ver el partido del Villarreal Liverpool en la UEFA League para echar un ojo a algunos cuantos jugadores. Tengo una buena noticia. Denis Suárez va a venir sí o sí al FC Barcelona, lo cual es muy bueno, ya que va a darle potencia, ataque y velocidad al equipo. Luego también quiere mirar a Eric Baili, que es un central del Villarreal. Lo que pasa es que algunos dicen que está muy verde para jugar en el Barcelona. A ver qué pasa al final. Luego también va a mirar Marcos, el lateral, que puede ser una futura estrella, pero hablando de Marcos yo iría más con Héctor Bellirín, antes que con Marcos, traer uno de la Masía. Pero yo no sé de qué decido, así que no puedo elegir yo. Y ya por último también va a mirar y fichar un poquito a Coutinho. El Liverpool no lo quiere vender, está siendo uno de los mejores jugadores. Fue elegido mejor jugador en marzo de la Premier League. Es otro jugador que os puede interesar para ayudar al ataque también, pero también se ha escuchado ahora la cassette, el delantero. También hemos escuchado cosas sobre Saúl, tras su gran partido en el Vicente Calderón. Algunas cositas de Sebastián Pérez en Buenos Aires. Pero al final hay que esperar un poquito a ver a quién traemos para reforzar este equipo. Si tenéis alguna noticia de algún jugador que os pueda interesar, que se me haya olvidado, ponedlo aquí abajo. Y también no os olvidéis de suscribiros al canal, seguiros en Facebook, en Twitter, en Snapchat, en todos lados. Nos vemos muy pronto con más noticias. Hasta pronto, Forza Barça.